¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal y a otra reacción. Y es que con la reacción del Sargento me han estado bombardeé y bombardeé y bombardeé a que reaccione a más vídeos sobre Call of Duty. Entonces sus deseos son órdenes, por lo cual hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me hace mucha ilusión. Vamos a reaccionar a The Motherland, un canal que yo sigo habitualmente, me parece de los mejores canales que hay ahorita en la comunidad. O sea, no es de Call of Duty, pero en general en cuanto a críticas, humor y todo esto me parece de lo mejor. Entonces vamos a reaccionar a su vídeo y a un vídeo que hizo sobre Call of Duty Infinite Warfare. Entonces, madre mía, o sea, empezamos bien. Empezamos bien porque el título es que el Call of Duty más odiado de todos es una obra maestra. Yo se los dejo hasta ahí. Vamos a ver la reacción, amigos. Ya saben que por favor siempre ayudan con un like, una suscripción. Y tendrán el canal de The Motherland por aquí para ir también a apoyarlo, que dudo que no lo conozcan. Pero por si algún perdido no lo conoce, tiene por acá el canal de The Motherland. Y ya, si no es relleno, empecemos. Año 2016, la gente ya se saborea la llegada de otro Call of Duty. Ya les digo yo que de estos vídeos no voy a poder hablar demasiado porque The Motherland manda un bombardeo, bombardeo, bombardeo de información, de memes, de lo que sea. Entonces, bueno, aquí tenemos primero una introducción y madre mía, vamos a ver. Infinity Ward hace público un avance de lo que está por venir y los fans observan atentamente las primeras imágenes del tráiler. Las reacciones son positivas, se nos viene otra obra maestra, decían. Pero lentamente todo cambia conforme los segundos pasan. ¿Cómo se atreven a hacer un Call of Duty en el espacio? Los fans se unen para asegurarse que sus voces sean escuchadas, acumulando dislikes hasta romper la barrera del millón. Han pasado seis años desde aquel día. Es sencillamente ridículo, o sea, la comunidad no se puede unir para arreglar los grandes problemas de la saga de verdad. O sea, los problemas que tiene la saga en serio. Para arreglar los micropagos nunca se unieron. Para arreglar los DLC nunca nos unimos. Para arreglar juegos como Vanguard nunca nos unimos. Y vienen con un juego bueno, con ideas frescas y pum, un millón de dislikes. Me cago en la puta comunidad. O sea, se los juro que a veces me da vergüenza ser parte de la comunidad de Call of Duty, en serio. Tras terminar la increíble campaña de este juego, mi única conclusión es que este es el mejor Call of Duty de todos. Este juego... Bro, lo dijo. Lo dijo así sin más el ira. Lo dijo. Lo dijo así sin más. O sea, es que ni yo me he atrevido a tanto. Ni yo que tanto puto defiendo a Infinite Warfare me he atrevido a decir que es el mejor. Madre mía, qué huevotes. O simplemente me sorprendió. Al igual que Opera GX. Ay, Dios mío. El tema, la neta, es que este Call of Duty comienza de la misma manera que todos los demás. Con nosotros infiltrándonos a una base militar de alta seguridad. Sin embargo, la manera en la que nos infiltramos es bastante épica. Pues saltamos de una nave y caemos en picada hacia nuestro objetivo mientras apreciamos el paisaje. No digo que esto... Venga, para mencionar, no todos los Call of Duty comienzan así. O sea, bueno, Black Ops 1 comienza así y está bien. Pero los Modern Warfare, por ejemplo, salvo el 1, creo que ninguno comienza así. Sabes, Ghost no comienza así. Advanced Warfare no comienza así. O sea, es raro que los Call of Duty comienzan así, pero... No lo hayan hecho otros juegos, pero es que aquí te lo presentan de tal manera que te despeina los pelos de los huevos. Una vez que aterricé en el frío planeta, supe de una que este juego me iba a encantar. Nada de otra historia genérica en Afganistán, Vietnam o en alguna selva cagadona de Sudamérica. Para este juego se tomaron la libertad de jugar con los colores y el diseño de escenarios y se nota. Ah, Dios mío, en serio, es que... Es que no me salen las palabras, en serio, no. No me cabe en la cabeza cómo alguien puede criticar Infinite Warfare, en serio. No me cabe en la cabeza. O sea, estoy seguro que al terminar el video vamos a encontrar un sasca tremendo a la comunidad de Call of Duty en general y a los youtubers de Call of Duty en general, que a día de hoy, aún con todo, los grandes siguen teniendo como tapujos hacia este juego, que yo no entiendo, pero sigamos. Nuestra misión es investigar la repentina pérdida de comunicación con una base militar aliada en este planeta. Al llegar, nuestras sospechas son confirmadas. La base ha sido atacada por intrusos que sin compasión se balearon a nuestros panas. Por lo que ahora andamos por ahí tirando balazos a lo pendejo en todas direcciones para acabar con esos bueyes. Aquí solamente hay una regla. Si tu enemigo tiene ano, le disparas. Y si no tiene, le haces uno a balazos. Fácil, ¿eh? Más allá de andar balaseando gente de todas las maneras posibles, nuestro objetivo principal es asegurar un arma secreta que nuestros compas estaban desarrollando aquí y que en caso de caer en las manos equivocadas podría ser un verdadero peligro para la humanidad. ¿Y adivinen qué? Pues a huevo que esa arma acaba en las manos equivocadas, porque tras una potente balacera estilo Colombia somos capturados por los malos. Les presento al villano principal. Ni me acuerdo. ¿Por qué estilo Colombia? O sea, ¿por qué putas estilo Colombia? No entiendo. O sea, no somos México, no somos Estados Unidos. ¿Por qué estilo Colombia? No, no entiendo. No acuerdo de su nombre y créeme, güey, no importa. Solamente lo vas a ver como dos o tres veces en toda la historia. Sí, este tiene que ser el tipo más... El villano más irrelevante en la historia de la saga. Ni siquiera Dragovich se atrevió a ser tan irrelevante. Lo más notable que ese sujeto hace en todo el juego es mandar al lobby a uno de sus propios hombres sin razón alguna. Y es así, banda, cómo se muere nuestro personaje en este frío planeta siendo golpeado por un güey que nos agarra puñetazos con el casco puesto. Todo un grande. Un güey que no es cualquier güey, que es el puto Iwan McGregor. O sea, no digo nada. Bueno, no es que su participación en el juego sea sustancial, pero es Iwan McGregor. La grabación de los hechos es recibida por este guapísimo hombre de Ojo Azul. Ese somos nosotros, banda. Y su compa, pues la neta menos guapo, el Admiral Frederick. El compa Ojo Azul considera que el reciente ataque debe ser considerado una declaración de guerra y está más que listo para partirle toda su madre a los malos. Sin embargo, el Admiral no guapo piensa lo contrario. Se rehúsa a desplegar sus tropas porque la Tierra está celebrando la semana de la Flota Militar Internacional. Aquí conocemos a... No me presentas a Salter, digo... Existe, ¿sabes? A Ethan, un robot mil... Al final de la campaña, creo que Salter es mínimamente importante, no sé. ...que pronto se va a convertir en nuestro mejor amigo. Este güey, a pesar de ser un robot, créeme, compa, tiene más personalidad que una mujer con cabello de colores promedio. Las... Es que está muy basado, no veo con tanto. En serio, está muy basado este tipo. Las celebraciones pronto llegan a su fin, cuando uno de nuestros cañones abre fuego contra nuestra flotilla, logrando impactar la nave en la que viajamos. Pronto se arma un cagadero, pero macizo. Las calles se convierten en un campo de batalla, pero sorprendente. Para los imbéciles que dicen que los juegos futuristas no son serios, para los imbéciles que dicen que solo World of War sabe retratar los horrores de la guerra, sí, creo que todos entendemos que Call of Duty World of War es el mejor juego a la hora de retratar los horrores de la guerra. Pero esos estúpidos que andan por ahí diciendo que Black Ops 3, que Advanced Warfare y que Infinite Warfare son para niños, yo no sé qué juego jugaron. Un espectáculo audiovisual del que nunca pensé que Call of Duty fuese capaz. Los invasores intentan hacerse con el control de las calles, luchando brutalmente por cada centímetro de territorio, mientras enormes cruceros militares se derrumban sobre la ciudad y los civiles corren por sus vidas en búsqueda de refugio. La cantidad de heridos solo incrementa, reduciendo dramáticamente el número de aliados capaces de combatir. Es genial como me está hablando de una terrible guerra que está sucediendo en la Tierra, como están invadiendo la Tierra y al mismo tiempo me muere este tipo culo. Sin embargo, Papito Ojo Azul lidera a sus hombres de vuelta al combate, mandándolos en un ataque frontal para retomar la torre de defensa antiaérea. ¿Ven esto? ¿Ven esto? ¿Están viendo esto? Así es, como tú tomas la batalla de Normandía y la adaptas a otro juego y le das un aire completamente distinto, pero completamente distinto. O sea, los que estén más avispados, obviamente notarán que esto es una puta referencia a la batalla de Normandía, al desembarco de Normandía. Pero es que el ojo promedio no percibe estas cosas, en serio. Y siendo recibidos por una lluvia de plomo y explosiones que acaban cobrando la vida de muchos hombres y mujeres que valientemente se sacrificaron para salvar el planeta. Su sacrificio nos ayuda a abrirnos paso a través de las líneas enemigas. La neta, creo que la mayor parte del trabajo lo hicieron los ataques aéreos que hicieron caca a los enemigos. Pero posalchile tenía que hacer que pareciera que tanto güey inútil volando por los aires sirvió de algo. Una vez dentro de la torre, Ethan usa su cuerpo de acero bien macizo para abrir las puertas. Y gracias a él, capturamos al responsable de este ataque. Este güey que estuvo infiltrado en nuestro planeta por varios años, esperando el momento perfecto para dar la señal de ataque. Con ese sujeto ahora en custodia, es nuestro turno de atacar con todo lo que tenemos. Ese tipo que salió ahí, él es muchísimo mejor antagonista de lo que lo es Koch, el general Koch. Es algo parecido a lo de Far Cry 3, ¿saben? Que Bass es muchísimo mejor antagonista que el Volk. ¿Volk era? ¿Volk? Que termina siendo el antagonista. No sé, es algo curioso. Call of Duty debería revisar esas cosas. Despegamos entonces sin perder tiempo para darle persecución a la flota enemiga que intenta escapar. Les voy a decir algo, banda. Viendo lo épico de estas escenas y cómo se desenvuelve la trama, estoy seguro, güey, seguro, de que si este juego hubiese salido llamado por otro nombre en lugar de Call of Duty, toda la gente lo consideraría un clásico. Dios, Dios, por fin alguien que lo entiende. Por fin alguien que lo entiende, Dios mío. Yo me discuto y me discuto y me discuto en los comentarios con fanboys de Black Ops 2 diciendo que es el mejor Call of Duty de la historia, que no sé qué, que hablan mucha porquería. Y yo les digo, si Call of Duty Black Ops 2 no fuera un Black Ops, por ejemplo, sería muchísimo mejor juego. Si Call of Duty Black Ops 2 no fuera un Call of Duty, para empezar, sería un gran juego, probablemente. Lo mismo pasa con Call of Duty Ghost. Si Call of Duty Ghost no hubiera venido después de Black Ops 2, o mejor, no hubiera sido un Call of Duty, sería un juego decente, sería un juego muy decente. Por fin alguien que lo entiende, o sea, es que en serio, la gente a veces, no sé, me encuentro de todo, uno se encuentra de todo en los comentarios. Con gente que no toma en cuenta que la saga es una saga. ¿Cierto? O sea, que debe haber una evolución en la saga. Y hay otra gente que no entiende que los juegos también tienen un valor individual. Entonces, no sé, no sé. Y lo peor es que aquí en Infinite Warfare convergieron todos. Convergieron todos los imbéciles que había en internet en la comunidad de Call of Duty. Todos convergieron para criticar en Infinite Warfare. ¡Segmentos Star Wars! ¡Joder, qué rico! Siempre me quejo de los segmentos de vuelo en otros Call of Duty, pero este me encantó. Logramos reventar la flota enemiga, pero nuestro rápido avance es detenido cuando entra en órbita un colosal crucero enemigo, el cual sin pedo alguno destroza nuestras naves. Así se hace un segmento aéreo, no como en Black Ops 2, así. Intentamos hacer todo lo que está en nuestras manos para detener esta masacre, pero cuando estábamos a punto de acabar con ese crucero, este aplica un truco que mi papá seguramente le enseñó. Se desaparece. Habíamos logrado repeler al enemigo, pero el costo fue enorme. Este tipo no deja pasar una, no deja pasar una, en serio. Madre mía, pero en cuanto a lo de las batallas aéreas, en serio, así se hace una batalla aérea. No digo que la de Call of Duty Ghost, por ejemplo, hubiera sido mucho mejor. También me parecía malilla, pero así es como se tienen que hacer. Nuestra flota fue reducida a tan solo dos años. Lo peor de todo es que al entrar a una de estas, resulta que el capitán se murió, ¿no? Por lo que ahora, siendo los oficiales de más alto rango a bordo, nos convertimos en el capitán de esta. Toca, como no, hacerle unas cuantas reparaciones a esta madre para que esté lista para las futuras misiones. ¡Así es! El sujeto no muy guapo nos contacta y nos informa que nuestra base en la luna también está bajo ataque, por lo que deberemos irnos para allá y balancear a uno que otro cabrón que nos topemos. Como apoyo durante esta misión, tenemos a este compa de aquí, un sargento de los marines que trajo a sus tropas a bordo. Retomar la luna, la neta, pues no es tan fácil, ¿no? Apenas llegamos, la fuerza aérea enemiga nos recibe a plomazos, haciendo que nuestro ascenso a la superficie sea todo un caos. Y debido a las interminables explosiones, acabamos cayendo víctimas de un accidente vial. Cualquier persona normal ya se hubiese despedorrado con tremendo impacto, pero nosotros no, banda, que tenemos el poder del protagonismo. Y también tenemos super trajes, digo, por si sobraba la aclaración. Momentos alto doble. Este juego, güey, lo tiene todo. Hacemos contacto con el enemigo y pues les cuento que mi manera favorita de aniquilarlos es reventar las ventanas y dejando que el espacio lo succione. Una de esas inesperadas succiones nos acaba jalando a nosotros también. Parecía que era el fin. Nuestro casco se había roto y no había de dónde sostenerlos, pero en ese momento llega Ethan al rescate y además viéndose bien varonil en el acto. Nunca pensé, banda, que me acabarían cariñando de una máquina, pero aquí me tienen, güey, contándole sobre Ethan. Una vez que acabamos con todos los enemigos dentro de la base de la luna... Dios, es que Ethan tiene más personalidad que el 90% de personajes de la saga Black Ops y de la saga Modern Warfare juntos. Entonces... Tomamos una nave y salimos volando en dirección al crucero enemigo. ¿Tú pensarás? Claro que sí, que lo más impresionante aquí es la pelea en el espacio. Pero no, güey, no, para nada. Este juego no se cansa de sorprendernos. Pues Papito, Ojo Azul y sus hombres se bajan de sus vehículos para abordar el crucero enemigo flotando, güey, en gravedad cero. ¿Cómo es posible que prefieras jugar Modern Warfare sobre esto, güey? Pues bueno... ¡Dios! 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 ¡Sasca! ¡Sasca! Es que este video no para de ser un ¡Sasca tras Asca tras Asca! Todos esos idiotas que se la pasan diciendo que los juegos futuristas no tienen esencia que no sé qué... ¡Vida, hijo! ¿Cuándo van a entender que la esencia de Call of Duty es ser divertido? Es sencillamente ser divertido, por Dios. ¿Cuándo la van a entender? Hay muchos que dicen ¡No! La esencia es la Segunda Guerra Mundial. La esencia es la Guerra Mundial. La esencia de Call of Duty es ser juegos divertidos. Ahora bien, eso no quita que pueda haber juegos como World at War, que la otra vez le cayó su análisis y Dios, qué juego tan oscuro. O juegos como Black Ops 3, que la otra vez les cayó su análisis que creo que fue el video anterior y Dios, qué juego tan filosófico o qué tan existencialista. O sea, eso no quita ese espacio. Pero los Call of Duty deben ser juegos divertidos. No de Segunda Guerra Mundial, no de Guerra Moderna, no de Guerra Fría, nada de esas estupideces. No, deben ser juegos divertidos. Chao. Bueno, que rompemos el cristal de la cabina y nos metemos a la nave acabando con absolutamente todos a bordo. Y salimos de ella justo a tiempo para que nuestros aliados la hagan mierda. Totalmente innecesario, diría yo, porque, pues, ¿no se están quejando de que la flota ya solamente tiene dos naves? ¿No sería acaso mejor tomar control de esta para tener tres calles? Sí, eso es completamente ilógico. Y, pues, bueno, pasamos el resto del juego haciendo misiones secundarias. Algo inusual en un Call of Duty, lo sé, pero se agradece. La naturaleza de estas misiones no es nada del otro mundo. Viajas a diferentes partes de la galaxia visitando planetas para atacar naves enemigas y meterte en estas para armar tu cagadero como te plazca. Pero hay una que me llamó mucho la atención y se las voy a compartir. Básicamente, es una misión de filtración, pero lo que hace que esta misión sea especial es que usas la cobertura de un cinturón de asteroides para abrirte paso hacia un convoy militar enemigo, cuya entrada, por cierto, está de huevos. Nos metemos dentro de una de estas naves donde vamos navajeando huelles sigilosamente con el fin de quitarle sus trajes y hacernos pasar por un soldado enemigo para sabotear la nave y acabar con alguno que otro oficial de alto mando a bordo. Este tipo que está apareciendo en la parte izquierda de sus pantallas, ¿cierto? Al que le están haciendo sumo, evidentemente. Ese señor es la razón por la que el universo de Modern Warfare, la trilogía original, y junto con Infinite Warfare, claro, y el universo Black Ops original, o sea, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 y Black Ops 4, están conectados. Yo no digo nada, pero es que todo el tema me dice no, güey, que no están conectados o que Cold War tiene que estar conectado o que... Nah, este señor es la principal prueba. Si quieren lo tratamos en otro video, pero bueno, lo mismo con las misiones secundarias. Si quieren, dedicamos un video a estas misiones secundarias que son, perdón, Balward. Es una misión simple, sí, pero todo lo que viene siendo sigilo personalmente a mí me gusta mucho, a pesar de que soy malísimo y siempre acabo armando una balacera más. Tras muchas misiones exitosas, los lazos entre nuestros compañeros se hacen más fuertes. Ya no solo éramos hombres sudorosos y apestosos luchando hombro con hombro, éramos hermanos. Lamentablemente, con cada misión hermanos son perdidos, no solo víctimas de un plomazo o una explosión, sino también de los traumas de la guerra. vean nomás banda a ese pobre wey, esa mirada perdida, esa cara sin expresiones, igualito a un hombre casado. Una de las mayores pérdidas que tenemos es el sargento de los marines durante una misión de rescate en la cual cientos de robots mineros nos atacan tras ser hackeados por el enemigo. El sargento intenta salvar la vida de un pobre hombre que se quedó atrás, pero no logra hacerlo antes de morir rostizado. El individuo carente de belleza nos contacta una vez más. Venga, iba a comentar algo serio y me sale con el individuo carente de... Hijo de puta. Ese momento en Infinite Warfare, si jugaste las misiones secundarias, si te diste la oportunidad de encariñarte con los personajes que son tremendos personajes, duele mucho, pero Infinite Warfare no es como Modern Warfare en el sentido que tiene que mostrarte un niño muerto para impactarte. Infinite Warfare, ¿saben cuál es el momento para mí? Aparte del final más triste de Infinite Warfare el que más te llega al corazón que aquí se lo saltó, pero bueno, no puede abarcarlo todo también en un video tan corto relativamente. El momento en el que nosotros le damos tiempo a la nave que se escape y nosotros nos quedamos vagando a la deriva en el aire con Ethan, en el aire, en el espacio. Ese momento en el que estamos con Ethan charlamos de pana a pana diciendo carajo tengo miedo de morir, a Reyes se le está saliendo el aire y dice carajo Eres mi hermano todo bien o sea ese momento es bellísimo ese momento es bellísimo y ninguno de los dos muere o sea te hacen el amago y te los ponen ahí en esa situación pero ninguno de los dos muere es increíble porque muchos Call of Duty tienen que cargarse al elenco completo para generar momentos así como Call of Duty 4 por ejemplo que tiene que matar a todo el mundo y son muertes impactantes pero tampoco es como que que gran cariño le tenías a Gas o que gran cariño le tenías a Griggs a Griggs de pronto un poquito más porque era el que más o menos tenía personalidad pero este Call of Duty yo lo aplaudo mucho por eso porque sabe crear momentos y no tienen que ser así como tipo Modern Warfare saben es algo que le aplaudo si nos informa que el espía que capturamos al principio del juego tiene un chip dentro que transmite una señal al enemigo el plan es usar este chip para agarrar a los malos con los calzones abajo en una emboscada el plan falla cuando el espía escapa y pues nos agarra a golpes Dios otra cosa pero las cinemáticas de Infinite Warfare yo no digo nada pero son una puta película en serio logrando así llamar a sus amigos antes de que estemos preparados error que le cuesta la vida al hombre no tan guapo cuando destruyen el edificio donde este se encontraba sin pensarla dos veces abordamos la nave enemiga decididos a cobrar venganza en nombre de nuestro amigo no tan guapo les juro les juro les juro que si vuelve a decir wey no gritamos con el listo quiero que hagamos el ejercicio todos todos los que estamos viendo este video si vuelve a decir wey no nos ponemos a gritar todos listo y borrando va a ser espectacular de la existencia cada pobre wey que se nos cruza desesperados los enemigos hacen uso de su tecnología más avanzada un metal gear chiquito que destrozamos literalmente con un cuchillo pues de que material está hecha esa madre o que logramos hackear un robot enemigo y lo usamos para un ataque sorpresa en el que acabamos reventando al líder de los villanos ven a lo que me refería ese wey solamente aparece un par de veces en la historia ahora teniendo full control de la nave más poderosa del enemigo es momento de acabar con esto ellos habían atacado nuestro planeta nuestro hogar es hora de devolverles el favor salimos disparados pues rumbo a Marte donde hacemos mierda todas las naves que les quedan esta es la batalla más intensa y más larga del juego logramos acabar con la flota enemiga en su totalidad pero nosotros también recibimos extensos daños e incapaces de retomar control de la situación entramos a la órbita del planeta rojo donde nos estrellamos una vez más sobrevivimos gracias al protagonismo pero nuestras tropas han sido reducidas a un puñado de personas aquí se trató otro momento en el que muere un soldado y no me acuerdo su nombre creo que es Giddy o no Joker o algo así algún nombre de Infinite Warfare de Advanced Warfare y es un momento brutal es un momento brutal en el que se reúnen las tropas la conversación que tienen Salter y Reyes o sea es brutal al final del video va a decir esto mismo que les estoy diciendo que hay muchas cosas que no abarco porque el juego es tan inmenso hombres y mujeres que le harán frente a la muerte una vez más para asegurarse que el planeta tierra vea la llegada de un nuevo día y robots y robots lideramos a nuestros hermanos y hermanas una última vez viendo como uno por uno nuestros amigos caen ante el enemigo algunos salvándonos de una muerte segura otros quedándose atrás para ganar tiempo güey incluso la madurita del regimiento se sacrifica por nosotros salvándonos de un robot militar este es uno de esos juegos banda que te dejan con un vacío emocional tras acabarlo llega nuestro turno pues de sacrificarnos por el bien de los pocos amigos que nos quedan le damos la orden a nuestros panas de subirse a una nave y bombardear la base mientras que Ethan y yo continuamos haciendo nuestro desmadre tristemente el siguiente en caer es Ethan quien se autodestruye para acabar con un reactor y al poco tiempo nosotros también caemos víctimas de esta guerra cuando nuestros compas abren fuego y salimos volando por el espacio siendo golpeados por escombros aquí banda acaba la historia del wey de ojitos azules muriendo lejos de casa pero habiendo salvado a millones de personas en el planeta tierra y fin banda de los 700 soldados que atacaron Marte solo 4 sobrevivieron debo decir que este es un final que no me esperaba para nada algunos dirán que este es un final malo pero a mi me pareció buenísimo pues nos muestra la cruda realidad de una guerra y lo frágil que es la vida humana a ver pues es un final putamente trágico en serio creo que en mi análisis hice énfasis en eso en el que el juego es trágico vamos de derrota en derrota en derrota en derrota o sea es brutal es brutal porque la otra vez lo comentaba con un suscriptor me decía en serio la gente dice que los juegos del futuro son exagerados pero luego tenemos a Black Ops con sus mierdas luego tenemos a Modern Warfare con sus explosiones y en serio que por momentos parece por momentos no casi que por toda la extensión del juego los Modern Warfare el Infinite Warfare el Black Ops 3 no porque ajá es Black Ops 3 y el Advanced Warfare no porque ajá es Advanced Warfare pero este juego es muy centrado en el sentido de que no hace muchas cosas innecesarias ¿saben? no es como Warfare 3 que es un puto festival de explosiones y no es como Black Ops 2 que es un festival de pues latinos por alguna razón pero y drones pero pero está bien o sea eso me encanta no es que los Modern Warfare o los Black Ops no me gusten yo los disfruto como cualquier otra persona pero a mi parecer la campaña de este juego está muy por encima de los demás Call of Duty eso no es una opinión eso es eso es prácticamente un hecho eso es prácticamente un hecho o sea no solo desde el punto de vista del diseño de niveles sino también el gameplay me parece muy triste que los fans hayan atacado tanto a un juego que se atrevió a experimentar con algo nuevo y diferente a lo que ya estábamos acostumbrados a mi me parece muy triste pero sobre todo hipócrita porque son los mismos fans que luego se quejan de que la saga no evoluciona de que la saga sigue en lo mismo de que no sé qué cuando Call of Duty quiso hacer algo diferente vean lo que pasó vean lo que pasó con Infinite Warfare entonces ahí están estos imbéciles diciendo que no evolucionamos que no sé qué están acabando Warzone cada tres videos que no todo eso todo eso y terminan yéndose de la saga pero fueron ellos mismos los que no la dejaron avanzar entonces es sumamente hipócrita es horrible es horrible en serio como mencioné anteriormente considero que si este juego hubiese sido lanzado bajo otro nombre la gente consideraría este juego uno de los mejores shooters de los últimos tiempos mira que Titanfall es como Infinite Warfare básicamente y si te digo Titanfall no es mejor que Infinite Warfare Titanfall no es mejor que Infinite Warfare y aún así es un juego que tenemos en buena estima o Apex por ejemplo Apex para mí es el mejor Battle Royale del momento para mí ojo esto sí es una opinión para mí Apex es el mejor Battle Royale del momento desde que salió prácticamente y estos dos juegos no tienen la calidad que tiene Infinite Warfare sabes bueno Apex en el lado del movimiento en el lado del gameplay claro que supera por mucho a Infinite Warfare pero no me parece que sean juegos tan sólidos entonces lo que dice el si Infinite Warfare en serio como tal sale en una saga aparte sale como un juego aparte hubiera sido en serio que sería un clásico prácticamente en serio que sería hubiera sido un clásico instantáneo en serio si no lo han jugado banda se los recomiendo bastante créanme que el juego ofrece mucho más de lo que vieron en este video en fin si les gustó el resumen del día de hoy destrocen ese botón de likes por favor amigos por favor vayan y háganlo si no han visto el video del buen Modern Land por favor vayan y apóyenlo porque estos son los videos que necesitamos en la comunidad de Call of Duty en serio esto es un tema que les quiero tratar en otro video bueno si lo voy a tratar de manera especial voy a empezar un pequeño tengo muchas cosas pensadas por hacer pero este tema en especial de lo que es la comunidad de Call of Duty hacia dónde va tengo que tratarlo porque necesitamos más videos como estos necesitamos más videos como el sargento necesitamos más videos como los becas el sargento necesitamos más videos como estos como 15 videos que salieron en el último mes haciendo análisis de Word at War esos son los videos que necesitamos no necesitamos videos de Warzone no necesitamos videos sobre el meta que bueno si vienen bien pero no son videos sustanciales sabes o sea no me quiero poner aquí de moralista decir que nuestro contenido es superior que lo es pero a lo que voy es que este es el contenido que necesita la saga Call of Duty para avanzar y es triste ojo no lo digo por The Modern Land ni nada pero es muy triste que tenga que venir alguien de afuera de la comunidad de Call of Duty a enseñarle a la gente de Call of Duty sobre lo que es un Call of Duty porque este video yo lo veo como un sasca tremendo a Alpha que cada vez que habla de Infinite Warfare por alguna estúpida razón empieza a decir que no salió en el momento correcto ya la gente estaba harta del futurismo empieza a decir estupideces como esas Soki también se corta mucho dice que no salió en el momento correcto que no avanzó mucho en cuanto a Black Ops 3 este juego pega tres vueltas a Black Ops 3 seámonos sinceros para mi Black Ops 3 es el mejor juego de Call of Duty pero en calidad en términos de calidad absoluta por ejemplo en narrativa esta campaña le pega mil vueltas a la de Black Ops 3 por más existencialismo que tenga la de Black Ops 3 esta campaña es muy superior y eso que él no mencionó ni el multijugador ni los zombies que son otra cosa de mucha calidad en esta campaña pero en serio Soki creo que es el Sinapsis creo que es el tipo que es como más centrado ¿sabes? él siempre dice Infinite Warfare es un buen juego ahora es un grandísimo juego tal vale te lo valgo pero considero que es un gran sasca en serio a todos esos estúpidos que nunca valoraron Infinite Warfare y que aún hoy es como que dicen carajo si me equivoqué con este juego pero soy tan cabezadura y soy tan testarudo que no no lo reconozco tan fácil tan fácil que es decir me equivoqué con este juego este juego es una obra maestra como hice yo con World at War hace dos años yo criticaba mucho a World at War y lo ponía entre los peores juegos de la saga hoy es una puta obra maestra y lo reconozco y no es que el juego haya cambiado es solo que mi mentalidad evolucionó no solo cambió no evolucionó y esta es la palabra clave evolucionar la comunidad de Call of Duty no está evolucionando y nos estamos estancando y lo que les digo tiene que venir gente de afuera a enseñarnos a apreciar los Call of Duty es súper triste pero con eso me quedo amigos espero que les haya gustado mucho el video del buen Modernland ya me cansé de recomendarles el canal ya me cansé de decirles que vayan a su video pero por favor vayan a su video otra vez se merece todo el apoyo de la comunidad en este video y si tú eres de esos de esos que dicen que Infinite Warfare y que Advanced Warfare son malos juegos ya o sea no te digo que no seas parte de la comunidad pero para qué estás en este video en primer lugar nada amigos muchísimas gracias por verlo espero que lo hayan disfrutado díganme de quién más quieren que traigamos reacciones estoy pensando en traerles unas reacciones guapísimas entonces díganme abajo quién quieren que reaccionen y ya sin más muchas gracias por verme muchas gracias por apreciar Infinite Warfare y nos vemos la próxima adiós en este video en este video si me puse algo más violento ¿saben? creo que las últimas reacciones que hice habían sido algo más centradas pero en este si me puse algo más violento y ¿saben qué?